Hola, ¿qué tal chicos y chicas de Aries? Bienvenidos a tu lectura. Vamos a ver qué hay para ti y tu persona especial. Es para todos los signos, ya lo aplicas. También puede ser una lectura de espejo y si estás viendo a tu persona especial en este video, también puedes ir a revisar el tuyo y obtener más información. Vamos a empezar con las energías, a ver cómo estás, cómo te encuentras tú y tu persona especial. Vamos a arrancar de esta manera. Aquí tenemos ya las energías que estamos colocando en este momento. Aquí está. Y bueno, ¿qué tenemos? Tu persona especial está abierta, así totalmente. Está pensando mucho las cosas. Para algunos que están en pareja, esta persona está en un dilema. Está en una situación de querer analizar o resolver algo que lo mantiene ahí inquieto o inquieta. Aquí lo que es importante es que deben estar abiertos a la comunicación de ambos. Igual si eres una persona que está alejada de tu pareja, de tu persona especial, tienes que tener esta intención de ser receptivo y abierto para escuchar a tu persona especial. Y como estás tú, Arias, tú quieres avanzar, quieres recuperar esa chispa que tienes con él o con ella. Quieres cambios. Y esto se van a dar. Aquí ya te están hablando de cambios importantes que vienen para ustedes. Y esto es maravilloso que estos cambios se den. Y para que esto pueda suceder, tenemos aquí esta energía que te va a ayudar del halcón, que viene a darte esa curación que ustedes necesitan. Pero sobre todo esa visión y que tengan ustedes la oportunidad de lograr otra vez el avance en esta relación. El avanzar, el estar juntos, el renacer. Pero sobre todo, conectar espiritualmente. Que sería algo muy trascendente en ti porque te va a permitir llegar a límites que jamás te puedes imaginar. Vamos a conectarnos a esta energía del halcón para volar alto y alcanzar grandes metas en tu relación y en todos tus proyectos y en todo lo que tú quieras. Muy bien. Vamos a ver ahora la energía de la luna. ¿Qué trae para ti, Aries? Mira nada más qué hermosa carta. Aquí la tienes. Vienen nuevos caminos para ti. Hay la oportunidad de avanzar. De esa duda, de esas confusiones que tú tenías hoy, esta carta te permite de que tú estés dispuesto y abrirte a un nuevo comienzo, a una renovación para que recuperes las ilusiones y esto vaya fluyendo y alcances todos los aspectos de tu vida que tú quieras. Y en el caso de tu persona especial, mira nada más qué hermosa carta. Esta carta tenemos de que esta persona está observando. Todavía está ahí. No da ese paso firme que tú quieres, pero lo puede hacer. Eso es lo que estamos viendo. Esta persona es cuestión que se decida salir de ese distanciamiento que hay entre unos y otros. Puedo estar en pareja, pero así me puedo sentir. Y esta persona ahorita está cómodo. No le podemos exigir a Aries que lo haga. De que hay ilusiones, sí las tenemos. Pero hay que tener esta paciencia para que esta persona se abra y que esté dispuesto a recorrer ese camino que la vida le está ofreciendo. ¿Cuál sería la energía para desbloquear entre ustedes dos? Aquí la tenemos. Esta energía nos habla realmente que nosotros podemos estar a veces metidos en estas dudas, en estos miedos, en estas incertidumbres. Un caos que no sé cómo salir de hecho. Nos habla de vencer todo lo que esté ahí, mis dudas y mis temores. Si yo hago esto, podemos avanzar los dos, mejorar la relación, pero sobre todo ser valientes en lo que se tenga que enfrentar o decir que no se ha dicho. Muy bien, la piedra que les va a ayudar a vencer esos temores, vamos a utilizar esta energía y aquí la vamos a dejar para que te dé esta vibración de liberar los temores. La piedra es agua marina. Búscala en Google y revisa. ¿Por qué te ha tocado este cuarzo, esta piedra? ¿Y qué te quiere decir? Muy bien, vamos ahora a continuar con el mensaje de los ángeles. ¿Qué te quieren decir los ángeles? Entonces, mira, claramente te dicen, es importante que se abran a la diversión. Si nosotros hacemos esta apertura, podemos conocer gente nueva, pero también renovar energías. Porque esto de estar así en contacto y divertirme, va a liberar toda esa energía que ha estado ahí, bloqueada y simplemente no me ha dejado avanzar como yo quiero. Es importante que veas las señales que el universo te va a dar. Viene un cambio importante para ti. Y eso te va a ayudar a salir de bloqueos o problemas que has estado viviendo. Hay situaciones aries que vienes arrastrando. Y que has tenido idea de muchas cosas y no las has llevado a cabo. Presta atención a aquellas situaciones o momentos que tú quieres hacer algo en tu vida. Y que simplemente lo has descartado. Vamos a mirar esas ideas, esa inspiración que yo he tenido y que a veces no la he tomado en cuenta o no la he llevado a la práctica. Esta es la invitación que te hacen hoy los ángeles para que tu vida vaya avanzando como tú quieres. En cualquier área, ya tú la aplicas. Muy bien. Vamos a ver ahora cuál es el mensaje del tarot para ti. Claramente viene para ti, Aries, ese avance que tú has estado pidiendo. Que te gustaría ya llevar algo en tu vida. Y tu persona lo sabe. Tú estás dispuesto o dispuesta a avanzar. Todo aquello que esté ahí para ti no te hace ninguna dificultad. Tú puedes vencer eso y más. Vienen cambios. Estos cambios te van a permitir avanzar. Así andas tú dispuesto a concretar lo que quieres. Vienen triunfos. Se va a dar ese avance de todo lo que has querido llevar a cabo. En práctica se va a poder lograr. Esto es lo que te están diciendo. Ya tú lo aplicas en el trabajo, en el amor, donde tú quieras. Aquí vas a poder vencer situaciones que no lograbas resolver. El avance viene y tú vas a estar muy creativo en ello. Es importante abierto las comunicaciones y venza los temores. Vienen firmas de contratos, papeles. Y esto te va a llevar a una solidez que tú has estado buscando. Ya sea a nivel familiar, tener un poquito más de solvencia. O a nivel de tener la familia que tú quieres tener. O mejorar la familia que tú ya tienes. Porque eso es lo que tú te estás enfocando. Y en cambio, tu persona especial, ¿qué está haciendo? Entonces la pasa en sí mismo. Observándose y tratando de verse lo mejor posible. Esto es lo que ves. Es una persona que se centra en sí mismo y es lo único que le importa de momento. Verse mejor y lucirse mejor. Para sentirse así, porque a esa persona le gusta que lo valoren. Gusta avanzar, le gusta ganar en todos los aspectos. Y esto para que tú sepas, la única finalidad, pero no te lo dice, que hace es para llamar tu atención. Esta persona está aquí y tiene sentimientos. Es una persona de baja estatura en moreno, telo rizado, castaño. Y esa persona está ahí. Te está observando, está mirando. Y para algunos de ustedes es signo de aire. Muy mental esta persona. Igual puede ser su ascendente. Ya lo checas. Acuario, Géminis y Libra. Aquí está esta persona. Se hace que no le importas. Esto es lo que hace. Pero en realidad es todo lo contrario. Está aquí. Y ahora esta persona se arrepiente. Y se la pasa pensando en ello, ¿eh? Créeme que le da tantas vueltas en su cabecita. Siente la nostalgia de lo que ha dejado partir. Que fuiste tú, Aries. Sabes que esta persona no te reconoció. No te valoró lo suficiente que tú querías. Y sabe que tú eres de esa persona que no se detiene. Eres una persona bien abierta a todo. Y enfrenta retos y obstáculos. Y sales victorioso de ello. Debes de seguir concentrándote en esta energía. Para que logres la estabilidad con o sin él. Si este está alejado. Para que esta persona no vea que sin él no puedes estar. Y es todo lo contrario. Tú estás firme. Y ahora lo único que buscas es el equilibrio. Dentro de tu ser, pero también en tu corazón. Eso es lo que tú estás buscando. ¿Quieres un nuevo avance, una nueva etapa? ¿Quieres el amor? Tenerlo plenamente. Sea la relación que estás viviendo. Pero con bases sólidas. Eso es lo que quieres. Ya no quieres simplemente que las cosas sean a la ligera. Ahora tú quieres algo más estable. Esto es lo que estoy viendo. Y es lo que me está llegando. Que es lo que a algunos de ustedes les gustaría. Las ilusiones a veces andan ahí como que en dudas. Como que de repente sí. Y de repente como que ya no quiero tener esas ilusiones. Sin embargo. Y las tienes. No se han ido. Y tú lo sabes. Eso es lo que estoy viendo. Muy bien. Vamos a ver ahora lo que viene para ustedes. Tenemos el mensaje del ángel guardián para todos ustedes. Vamos a ver qué consejo te dan para que esto se mejore en la relación. Ya sabes que siempre están aquí para darte ese guía, ese apoyo. Por parte de Dios, el universo y de los ángeles para ti. Muy bien. Aquí tenemos la primera. Te dicen claramente. Para alcanzar eso que tú quieres. Te dice el ángel. Y también mejorar la relación. Porque aquí tenemos esta oportunidad. Porque te dicen mantén la fe. Si tú tienes la fe siempre. Ante todo. Vas a poder avanzar y lograr todo aquello que tú te estés proponiendo. Vamos a enfocar en ello. Para que esto se pueda dar. Pero siempre tú tienes que tener esa ayuda interna dentro de ti, que es tu voz interior. Confiar y tener fe en lo que te dice. Creer que todo es posible. Orar es lo que te invitan en este momento. Haz esa oración. Desde tu corazón que Dios y el universo te van a escuchar. Y los ángeles van a ayudarte a que esta petición llegue a lo alto. Pero ante todo, no pierdas tu centro. Tu balance. Pase lo que pase con esta persona. Haga lo que haga tú. Mantente en lo que tú quieres. Ya sea en tu trabajo. En la estabilidad. En tu casa. En tus hijos. Mantén ese rumbo fijo. No pierdas el equilibrio. Para que esto se pueda dar y alcanzar eso, Aries, que tú quieres. Muy bien. Maravilloso, Aries. Me encanta esto que viene para ti. A ver cuál es el consejo del arcángel Miguel para ti. Y aquí lo tienes. Es momento de abandonar esta situación malsana. ¿Qué es lo que ustedes no han querido soltar? ¿O qué negatividad vienen arrastrando? ¿Qué cambios no quieres hacer en tu vida? Es importante que te des cuenta que a veces nosotros no queremos enfrentar lo que realmente estamos deseando. Pero hay ilusiones tanto por ti, Aries, y por esta pareja. Se van a poder resolver, es lo que te dice el arcángel Miguel. Todas esas situaciones que esta persona, fíjate muy bien, que no expresa, que no habla, o que te oculta los sentimientos muy adentro de él, porque sí lo hace, va a abandonar esa situación si se lo pedimos al arcángel Miguel que salga de esto que esta persona está haciendo. Vamos a pedirle al arcángel Miguel que corte esas negatividades de esta persona y que se enfoque ya en lo que quiere realmente si es que tiene verdaderas intenciones por ti, que los manifieste ya con la ayuda del arcángel Miguel. Vamos a hacer esta oración para que te ayude a desbloquear tu relación. Arcángel Miguel, ¿en qué áreas de mi vida necesito enfocarme en este momento? Y aquí le pides que te dé esa luz, esa chispa de guía para que cambies. y también a esta persona le pides lo mismo, que lo ayude. Y le decimos gracias por ayudarme a escuchar tus respuestas y por darme el valor para realizar cambios saludable en mi vida. Aquí lo tienes ya, este consejo del arcángel Miguel que está aquí para ayudarte, para guiarte a que avances y estés mejor en todos los sentidos con tu persona especial. Hasta aquí chicos esta lectura. Suscríbete al canal de Centro Tenea Espiritual. Regálame un me gusta, compártelo en las redes sociales para que otras personas se ayuden de todos los consejos que están aquí para todos ustedes. Y si quieres una lectura personalizada, aquí en pantalla están los datos con diversas opciones de tiempo totalmente en vivo para ti. El número es más 52 55 77 6 3 2 3 3 9 Gracias a todos por acompañarme en este video chicos y chicas de Aries. Nos vemos en otro video. Yo soy Estivia, te mando un fuerte abrazo, bendiciones infinitas para todos. Hasta pronto.